Vamos a cambiar completamente de tema. Tras conocerse que la Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua había abierto las visas de trabajo para ciertas naciones, entre las que se incluye en Nicaragua, hemos consultado al Departamento o a la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua sobre esta información y se nos ha respondido lo siguiente. Una vocera de la Embajada se nos aclara que el 9 de noviembre del 2021 el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó la lista anual de países cuyos ciudadanos son elegibles para participar en los programas de visa H2A y H2B del año entrante, es decir, del año 2022. Nicaragua ha sido uno de los países incluidos en esta lista desde el año 2010. La vocera de la Embajada aclara también que los programas de visas de no inmigrante H2A y H2B o los que se conocen como visas de trabajo permiten a empleadores estadounidenses llevar temporalmente a ciudadanos de otros países a los Estados Unidos para ocupar empleos estacionales o temporales que no es posible llenar con trabajadores estadounidenses. Las visas H2A son para empleados agrícolas temporales, en tanto las visas H2B son para empleos temporales no agrícolas. Los nicaragüenses han sido elegibles para las visas H2A y H2B desde el año 2010. No ha habido ningún cambio en el proceso de aplicación ni requisitos de elegibilidad, según refiere esta vocera de la Embajada de Estados Unidos, quien ha respondido a nuestras consultas. Para aplicar a una visa de no inmigrante H2A o H2B o visa de trabajo como se conoce popularmente, el ciudadano extranjero debe ser incluido en un formulario de petición presentado por un empleador estadounidense al Departamento de Seguridad Nacional. Voy a repetir esto último, que es muy importante para quienes han hecho la consulta a través de nuestras plataformas digitales. Dice la Embajada de Estados Unidos que para aplicar a una visa de no inmigrante H2A o H2B o lo que se conoce como visas de trabajo, el ciudadano extranjero debe ser incluido en un formulario de petición presentado por un empleador estadounidense al Departamento de Seguridad Nacional. Es lo que manifiesta la Embajada de Estados Unidos ante nuestras consultas. Y además, toda información pertinente a este tipo de visas puede encontrarla en el sitio web de la Embajada. Repetimos la información para que se despejen dudas en torno a las consultas que nos han hecho llegar ustedes, nuestros televidentes, a través de nuestras plataformas digitales. Una fuente de la Embajada de Estados Unidos nos ha dicho que el 9 de noviembre del 2021 el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó la lista anual de países cuyos ciudadanos son elegibles para participar en programas de visas de trabajo H2A y H2B del año entrante, es decir, del año 2022. Nuestro país está incluido en esa lista desde el año 2010. Los programas de este tipo de visas de no inmigrante, visa de trabajo, permiten a los empleadores estadounidenses traer temporalmente o llevar más bien temporalmente a ciudadanos de otros países a los Estados Unidos para ocupar empleos estacionales o temporales que no es posible llenar con trabajadores estadounidenses. Las visas son para empleos agrícolas temporales, las visas H2A. En tanto, las visas H2B son para empleos temporales no agrícolas. Los nicaragüenses han sido elegibles para estas visas desde el año 2010 y no ha habido cambios en el proceso de aplicación ni requisitos de elegibilidad. Para aplicar a una visa de este tipo, el ciudadano extranjero debe ser incluido en un formulario de petición presentado por un empleador estadounidense al Departamento de Seguridad Nacional. Y si usted desea ampliar detalles de esta información, puede visitar el sitio web de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua para tener mayor información respecto a estas visas de trabajo.